Bueno, aquello es el apuco, vamos a intentar subir hasta arriba, hace un día muy fresquito, 3 graditos, así llegamos poco a poco para arriba, venga. Bueno, ya hemos llegado a las pistas, está todo bastante bonito, ahí bueno, ya hemos llegado, hay nieve todavía, supongo que está un poco dura, pero bueno, ya hemos hecho un rato, hace bastante frío, bastante frío, pero bueno, llevamos, a ver si lo cojo, 42 minutos, casi 7 kilómetros, y bueno, pues esto es, vamos poco a poco, y a ver si llegamos, vale pues, por favor. Salud. Bueno, aquello en fondo es el apuco Todavía nos queda un rato Pero bueno, poco a poco La verdad es que está bastante bonito todo Esto aquí un par de veces al año y poco más Bueno, seguimos luego Bueno, pues ya hemos llegado Nos quedan los últimos, no sé, 300 metros, 400 Que lógicamente son los peores Vamos a intentar subir hasta allí Intentaremos subir sin parar Hay bastante nieve Cubre algo Pero bueno, iremos poco a poco La verdad es que está el día un poco feo Es una pena porque desde aquí hay unas vistas Súper guapas Se ve el mar Todo guecho Con su costa Aquí si no me equivoco Que es el chelganeco Pero no se ve Pero bueno Hoy toca para arriba Joder Como cansa esto Pero bueno Opa Hace mucho frío Mucho frío Pero bueno Poco a poco Epa Está blandita Muy buena Aquí no Por aquí no ha venido nadie No ha ni una huella Todo liso, liso, liso ¿Quién va a venir? ¿Qué cojones? Bueno, venga Arriba hablamos Bueno, pues ya estamos llegando Hasta las cruces Estoy muerto Pero bueno He conseguido llegar Sin pararme Bueno La poco La poco Bueno A ver A poco 561 metros Aquí estamos Placa de Dandio Bueno Este es el apoco Hace un día Bastante feo Bastante feo Un mogollón de niebla Pero bueno A pasar el frío Como subes calentito ¡Ay! ¡Qué joder estoy! Vamos a tomarnos con cuidado Nos va a quedar Que aquí te caes Y no lo cuentas Bueno Una bajadita, ¿eh? Bueno Pues aquí el domingo de carrera Subida la poco No sé si son 22 kilómetros O así No suben por el lado Que he subido yo Suben por Zaramillo Que está aquí Yo subo de Baracaldo Que está para allá Pero bueno Aquí estamos Bueno Y como dirían por ahí Este es mi pequeño valle de achondo Así que No es como aquello Pero bueno Es lo que tenemos por aquí ¿Eh? Bueno Pues nada Ahora a ver si bajamos Poco a poco Con cuidado Hemos tardado Una hora dieciocho minutos Llevamos Si no me equivoco Lo veo mal 11 kilómetros 440 ¡Ay! ¡Qué tos! Así que nada Vamos a hacer un par de fotos Y nos vamos Venga Cuidarse ¡Vamos! 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 A ver si nos matamos. ¡Hasta ahí! ¡Qué gozada! ¡Qué gozada de bajada! Hay que ir poco a poco que nos vamos a matar. Esta es la zona mala. ¡Yepa! ¡Pero bueno! ¡Ahí vamos! ¡Qué gozada! ¡Yepa! ¡Ay! Lo que se tarda en subir y lo poco que se tarda en bajar. Pero bueno, para casita. A ver si hacemos un par de fotos y nos vemos. ¡Vean, chavales! Bueno, pues a partir de aquí se va acabando la nieve. Así que la excursión de este año ya está hecha. Ahora poco a poco para abajo. Vamos a librar que no se va a hacer de noche. Así que todo perfecto. ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡Vale!